Vamos a ver señores, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí Vamos a ver mi gente Vamos a ver señores Vamos a ver mi gente Señores, el licrín aquí haciendo su trabajo ¿La gente es para el flujo? Vamos allá señores Vamos a ver señores Vamos a ver mi gente, vamos a ver, vamos a ver Estamos en el sector Santa Ana El sector Santa Ana San Francisco, el sector Santa Ana Uno de los sectores más viejos, aquí San Francisco de Macorís Aparte del tapacito también, el agua chico El sector Santa Ana Una gran población laboriosa aquí existe Y deportistas Han salido aquí de esta barriada de Santa Ana Vamos a ver señores Vamos a ver Así es mi gente Barrio Santa Ana Vamos allá señores Vamos allá señores Bienvenidos a ver Si no es para el flujo, aquí hay que ver si no me gusta Y no hay que vacaciones, preguntando de qué. ¿Dónde está la comida? ¿No vamos a comer jamás? Hay de salas, chajones. Hay que decir que vayan. No hay que tocar una puerta. 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 Así que vamos, señores. Están cansados, los policías están cansados. No han hecho ninguna palabra. ¿Verdad? Es más prevención, este recorrido que otra cosa. No han parado a nadie. Aunque, también hay que ser coherentes, señores. Que no... No nos hemos... Como se dice... Encontrado con nadie. Es sospechoso hasta el momento. Hay que decir eso. Que ya no se han encontrado con nadie sospechoso. Es con rasgos que para ellos dicen sospechosos. Pero también... Es algo que nunca he entendido. Cuáles son los rasgos sospechosos. Así es, señores. Seguimos. Hasta aquí he recorrido, mi gente. Hasta aquí he recorrido. Ya que, lamentablemente, la policía nacional no está por... Están cansados los muchachos. Esa es la palabra. Vamos a decirlo así. Al parecer está cansado. El toro está cansado. No es fácil vivir... 24 horas encima de un motor. No es fácil. Cualquiera se cansa. Pero recuerda, Macumba TV, mi gente. Soy Macumba, cariñosamente. Edward Taveras, cariñosamente Macumba. Cuento contigo para nuestro nuevo canal. De la familia Código TV. Lo que es Macumba TV. Un canal diferente. Un canal... De entrevistas. De todo menos noticias. Ahí usted va a ver reportajes. Va a ver locuras. Va a ver diferentes cosas. En lo que es Macumba TV. Suscríbete. Ayúdanos. Y no te pierdas de nuestro contenido. Que estaremos subiendo cada día. Hasta aquí el recorrido de esa noche. Le voy a caer a un servidor. Macumba, cariñosamente. Cuento contigo. Seguimos.